Claro, se quedaron todos en la Europa, porque así podían escapar la peor de su país. Y también había el problema de los coches nuevos híbridos. ¿A dónde los vamos a enchufar? ¿Qué refacciones hay allá? ¿Qué refacciones hay acá? Y todo esto tenía mucho que ver. Si sí o si no, se podían hacer el radio. Oye, pues nada más invitar a la gente que siga toda la acción del radio por TV4. Ah, no, sí. En el año de 2023, ahora es 2023, marzo-abril, una fecha que será inolvidable para Guanajuato. Que un año por decirlo, un año que estuvimos luchando para poder tener este evento aquí en el nuevo Guanajuato. La gente del WRC le gusta venir acá, pero había trabas y había otros países que se atravesaban y que nos dedicaban mucho. Pero aquí estamos, ya regresamos, ya regresamos un pedazo de guiones y de Guanajuato, que le hacíamos acá. Aquí estamos muy contentos. Hicimos esto con sorpresa porque hasta hace muy poquito se destrabó las situaciones. O sea, aquí estamos muy contentos de regresar a un Guanajuato y a una ciudad de León súper modernizada. La ciudad está mejor y en los guiones. Aquí está todo impecable, todas las calles están barridas. Es impecable. La ciudad de León es impecable. Guanajuato es el mejor estado.